El joven de 20 años era indagado por la policía por varios casos, en particular los efectivos de Canelones lo habían indagado por una rapiña, varios hurtos y un tema vinculado a violencia doméstica. El sábado en la noche fue atacado a puñaladas y falleció mientras era trasladado a un centro asistencial, luego que un vecino de la localidad de Suárez lo encontrará tirado en la calle. Poco se sabe del ataque ya que el hombre que trasladó al fallecido fue el testimonio más inmediato que la policía pudo obtener tras llegar al lugar de los hechos. Igualmente se aguardan las pericias que pueda tener policía científica. Según testificaron algunos vecinos, el joven fallecido cometía hurtos en viviendas y en la calle, en la zona, pero además está identificado como vendedor de drogas en Suárez. Para la policía, la principal hipótesis de trabajo obedece a un problema de narcotráfico, o bien de venta o bien de territorio. El caso es investigado por la División Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.